Hola gente, bienvenido a un nuevo video y hoy les voy a enseñar un combo super simple con Gohan de Dragon Ball Super Super Hero, un combo super simple pero devastador a no más no poder te one shotea prácticamente, es una locura, pero bueno, es un combo simple, puede ser que le traiga combo más complicado y bla bla bla, pero es una locura, así que gente, vamos a mostrarlo, obviamente que si estamos transformados es mejor, pero bueno, vamos a hacer vamos a empezar con triángulo, triángulo, triángulo y al momento seguimos con cuadrado y después le mandamos carga al con todo realmente de seguido como sería, triángulo, triángulo, triángulo y después todo, todo, todo cuadrado, spameando ya ni bien termina la carga al con y ni bien se hace la carga al con le damos un masenco ya vieron el daño, ¿no? ahora nos transformamos, vamos a hacerle triángulo, 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 cuadrado, 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 hasta más no poder y ya estamos spameando la carga al con para darle y ya estamos spameando el masenco y si les pinta que pueden tirar hasta un kamehameha y devastado es un combo hermoso te lo digo desde ya este Gohan es una locura una locura lo cebado que está la verdad que el moveset de este Gohan lo voy a estar enseñando en otro video en un video donde muestro el moveset de todos los personajes del DLC aunque puede ser que haga videos también de de bueno, justamente mostrándole el moveset individual pero bueno gente, esto es todo por por este video, la verdad este Gohan tiene combos espectaculares la verdad que me encanta estoy haciendo el combo de vuelta la verdad que pueden iniciar tipo como que ahí como que cargando el primer triángulo también pueden hacerlo pueden hacerlo porque no podrían ¿no? ahí cargando triángulo, triángulo y después le van con cuadrado pumba, 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 pumba y ya el volando están tocando el cargar con y bueno le están dando masa de la que bueno, nos gusta dar acá y ahí porque se cura si no ya estaría tirado al piso utilizando eso ese combo por ahí podés pegar un golpe más un golpe menos con el triángulo y cuadrado por ahí con el triángulo y cuadrado se puede hacer un golpe más un golpe menos igual es un combo locura gente que tienen que bueno probar que sería triángulo, triángulo, triángulo y después todo cuadrado y antes que termine engancharle la carga al con para luego un masenco y seguidamente un kamehameha es una locura y se los dejo acá gente si quieren ver como es justamente en el modo de entrenamiento ahora se los voy a mostrar para que vean los botones como los voy tocando pero bueno quería mostrárselo justamente primero modo foto para verlo todo limpio así que bueno hago un corte y ahora volvemos ahora sí volviendo saliendo del corte ahora les voy a mostrar como voy tocando los botones triángulo, triángulo, triángulo pumba, 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 pumba voy ya tocando esto para luego entrarle con un masenco y un super kamehameha instantáneamente bueno hermoso combo y ahora sí me despido y nos vemos